¿Se ha perdido la sombra de la baja de categoría del hospital? Más bien hemos podido avanzar en nuevamente recuperar los distritos de salud, de una figura de oficinas técnicas que de alguna manera generaban más burocracia, especialmente a los cantones más alejados, más bien ahora ya con la generación de distritos y al tener por ejemplo Camilo Ponce ya como un distrito propio, ya el campo de acción administrativa de este distrito se circunscribe más en el área más cercana, que sería Girón, San Isabel, San Fernando. Recuperación del edificio donde funcionan el registro civil y la casa del adulto mayor. Se han hecho ya las conversaciones pertinentes con el señor alcalde, si bien ya el comodato feneció, más bien hemos procurado generar un lapso para poder también tener el tiempo para reorganizar los servicios que está dando el municipio en este espacio y sin duda nosotros también empezar ya a generar los procesos internos para podernos hacer cargo, que lo importante es la nueva visión que se va a tener, de incluir el centro de salud, desconcentrar algunas oficinas de acá del hospital y con ello ampliar todo el servicio que podamos dar al ciudadano. Reubicación del registro civil. Hemos sido un poco flexibles también en los tiempos a fin de que tampoco se queden sin servicio algunas instituciones, de hecho estamos buscando también cómo reubicar el registro civil, que es uno de los servicios que más acogida tiene en esta infraestructura, pero para todo ello pues sin duda estamos en contacto directo el GAS cantonal, el Ministerio de Salud y por supuesto la gobernación. Vialidad estatal que pasa por Girón. Ante las dificultades más bien ha existido el compromiso del Ministerio de Transporte y Ebras Públicas, obviamente por decisión del señor presidente de ampliar los presupuestos a nivel nacional y con esta ampliación del presupuesto que ocurrió me parece hace unas tres semanas, también se han incrementado los presupuestos provinciales y entre estos el presupuesto de la SUAE. Así es que estamos ya comprometiendo un valor importante para ir recuperando varios puntos críticos de esta vía. ¿Cuándo se verán los resultados en materia de vialidad? Bueno, ahora en marzo vamos a lanzar unos primeros procesos de unas primeras obras, esperamos que asimismo en abril, mayo vayan saliendo los procesos, como usted entenderá el techo presupuestario se amplió recién hace tres semanas, eso implica que hay que empezar a hacer los levantamientos, cargar en las plataformas correspondientes, lanzar por el portal de compras públicas, bueno, todo lo que ello conlleva, pero este mismo año ya tendríamos que empezar, ya tendríamos que estar con unas primeras intervenciones en esta vía. La inseguridad acecha a Girón principalmente el abigeato. He comprometido las gestiones que se requieran para en este mes de abril, una vez que se gradúen los nuevos aspirantes a policías en las escuelas de policía de la SUAE, más bien podemos enviar un contingente adicional al que ya se tiene. Por otra parte, también hablé con el señor jefe político para activar la unidad contra el abigeato, que no es una unidad que apenasamente no la tenemos en la región, pero está en la ciudad de Quito y más bien pedir el apoyo para que se pueda disponer contingente para que vengan a hacer operativos especializados, una labor de inteligencia también que permita identificar los puntos críticos y sobre todo la respuesta que amerita. Hemos bajado los niveles de delincuencia urbano, pero como usted bien señala, más bien se han acrecentado las alertas de abigeato en las diferentes parroquias rurales. Falta de personal y equipo policial. Sí, hay una deficiencia nacional de patrulleros. Si hacemos referencia a los kilometrajes y a la vida útil, pues prácticamente las últimas compras fueron hace 10 años, 7 años las últimas. Es decir, no se ha hecho ninguna adquisición en los últimos años. El señor presidente ha iniciado ya comprometiendo hace unos meses un presupuesto de 1.300 millones para la compra de una serie de recursos para la policía. Voy a conversar ahora con el alcalde electo. De pronto podemos agilitar algo y tener un vehículo en buena disposición en estos meses y hasta que lleguen obviamente las compras grandes que está realizando el Ministerio del Interior y poder seguir fortaleciendo el contingente de patrulleros, motos y personal que ya está comprometido para el mes de abril.